El Trabajo 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 Un poquito más Tu verás, miro el micro de timón La trayecto a cero La trayecto a cero Más o menos Y voy por el otro Que esté maldito con el botón de 35 Mira el placer lo que has hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!